Hola a todos, bienvenidos al informativo Asiva la U, un espacio institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña, donde usted pueda enterarse de los eventos y avances más importantes de nuestra alma mater. Gracias por estar en esta transmisión, los invito a que veamos los titulares. Fue aprobada la propuesta de educación inclusiva y acceso diferencial para estudiantes del pueblo indígena barí. La cooperativa de caficultores del Catatumbo realizaron reuniones en las instalaciones de nuestra academia. El próximo 29 de noviembre se realizará la novena feria de Sotetnia Fasú. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas desarrolló con total éxito el noveno encuentro de egresados. Según lo previsto en la agenda, se desarrolló la jornada de reinducción institucional a cargo de la División de Personal. Iniciamos contándoles que en el marco del proyecto de regionalización que lidera la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña, a través de la Unidad de Educación Abierta y a Distancia, se aprobó la propuesta de educación inclusiva de acceso diferencial para estudiantes del pueblo indígena barí. En el año 2021, nuestra institución aprobó la resolución número 0615 del 21 de septiembre de 2021, donde se otorgan seis cupos por programa para estudiantes egresados de los colegios ubicados en municipios con alta conflictividad y vulnerables del Catatumbo, hoy territorios PEDE. Un año después, se continúa avanzando en la materialización del proyecto de regionalización. En esta oportunidad, mediante resolución número 1020 del 21 de octubre de 2022, donde se aprobó la propuesta de educación inclusiva, acceso diferencial para estudiantes provenientes del pueblo indígena barí. En un esfuerzo grande, la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, de cara a su región, a la región del Catatumbo, ha venido desarrollando una serie de estrategias para permitir que nuestros estudiantes que han cursado sus estudios en la región del Catatumbo, logran entrar de manera diferencial en la universidad. En este momento, seis estudiantes por cada carrera tienen este tratamiento especial. Y de igual manera, hacemos la invitación a todos los estudiantes de la etnia Motilón Barí, que a partir de este momento, igualmente, tienen un cupo por carrera, para así, de esta manera, sean siete los estudiantes de la región que logran ingresar a la universidad, de manera diferencial. Este fue un trabajo que se realizó a lo largo del año 2022. Fue un trabajo mancomunado de la unidad de educación abierta a distancia. Tejimos unos lazos, afianzamos lazos con la comunidad barí a lo largo del año, y desde ahí se nos presentó la idea de construir una propuesta que fuera dirigida al Comité de Apoyo Académico y a las altas directivas de la universidad, para abrir la universidad, abrir las puertas de la universidad a la comunidad indígena barí. La academia seguirá trabajando por el bienestar de los estudiantes del Catatumbo, fomentando así la educación superior, además de seguir apostándole a una universidad inclusiva, generadora de desarrollo regional. Y los estudiantes del programa en tecnología, gestión comercial y financiera, participaron de la gincana que organizó el plan de estudios con el apoyo del Batallón General Santander de Ocaña. La dirección del Plan de Estudios de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, con el apoyo del Batallón de Infantería Número 15 General Santander de Ocaña, organizó una gincana dirigida a estudiantes del programa, buscando afianzar en los jóvenes la responsabilidad, trabajo en equipo, compromiso y sentido de pertenencia, por las labores que a diario nos depara el desempeño profesional. Para nosotros como institución, como éxito nacional, el éxito de los colombianos, es muy gratificante y muy importante podernos relacionar, como lo estamos haciendo el día de hoy, con los jóvenes del norte de Santander, de aquí de Ocaña, estudiantes universitarios en su carrera de administración de empresas. Es bueno poder influir de una forma positiva en su forma de vernos a nosotros y de poder aportarles a ellos una formación de disciplina, de carácter, de esfuerzo, de trabajo en equipo, y de liderazgo en su carrera profesional. La actividad se organiza dentro de la Estrategia Pedagógica Plan Formador de Competencias Empresariales para los estudiantes del programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera. Hoy estamos aquí en las instalaciones del Batallón, con la finalidad de desarrollar la actividad de aula gincana estratégica, donde los estudiantes a través de una serie de juegos pueden apreciar las competencias empresariales que deben desarrollar los futuros gerentes, los futuros gerentes para el direccionamiento estratégico de una empresa o una organización. Los estudiantes participaron activamente de cada una de las pruebas, tomando para sí lo mejor de las mismas. La verdad, pues, una experiencia bastante fuerte. Me gustó porque bastante nos ayuda en que no tenemos que dejar a nuestro compañero a un lado, sino que tenemos que ir apoyando al otro, nunca ir solo, sino que con nuestro compañero al lado no dejarnos derrumbar y a ser más pacientes. Es difícil porque, pues, a pesar de todo, pues, gracias a Dios nosotros también aprovechamos la oportunidad de estudiar y, pues, no es por desprestigiar lo que hacen los soldados, pero es difícil esto. También aprende uno mucho, se la aguerrea uno mucho. Difícil ver la vida que tienen ellos a diario. Es importante destacar que durante el desarrollo de la gincana, los estudiantes estuvieron acompañados por los docentes del programa académico y por las unidades militares asignadas para orientar la estrategia pedagógica. El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo desarrollaron reunión en nuestra institución, donde abordaron temáticas de interés como informes financieros y de gestión. De igual forma, realizaron un recorrido por nuestro campus universitario. El recorrido por el campus inició en el vivero de nuestra institución, donde se conoció cómo avanza el proyecto de cultivo de chapolas y el cual es el cuarto en el país. Posteriormente, se visitó la siembra del cultivo de café que nos hace acreedores a la cédula cafetera y finalmente, por su paso, conocieron los proyectos productivos como el porcino, caprino, avícola, entre otros. La sorpresa fue que iniciamos un recorrido por las instalaciones de la universidad. La verdad, no tenía ni idea de dónde quedaba. Cuentan con un espacio súper amplio, muy bonito. Además, pudimos ver así de rapidez todo lo que tienen, la parte de animales, de infraestructura, de investigación y todo. De verdad que es muy bueno. Los felicito porque tienen una universidad muy completa. Un espacio para observar, para aprender y para compartir. Muy interesante la parte administrativa, todo el entusiasmo, la alegría de los estudiantes, los espacios de recreación, todo lo que hace que esta universidad se vea tan hermosa. Posterior a ello, se desarrolló en el Auditorio Catatumbo de nuestra alma madre, el Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. Reunión que tuvo como objetivo escuchar al liderazgo cafetero, sus necesidades, reflexiones, propuestas y proyección de la caficultura en sus regiones. La universidad montó tremendo proyecto de propagación de chapolas y en el primer semestre se entregaron 3.109.000 chapolas. Todo el mundo reconoció el porcentaje de germinación muy alto, calidad muy buena. Estamos terminando de trabajar con la universidad, lo que es la dotación especialmente en reactivos laboratorios de suelos. Este año requerimos 3.404 análisis de suelos, queremos que la universidad del año entrante sea la que lo haga y no solamente sea análisis de suelos para café, sino que sea para todos los cultivos de todo el nororiente colombiano. Ese es un proyecto muy interesante bajo la dirección de María Alejandra, que es la directora ahí de la que está el presente laboratorio, y el químico Pedro Patín. Para el caficultor, pues, hoy venir a hacer este recorrido y conocer la granja, conocer el proceso donde hoy está la hectárea de café, pues, se llevan la expectativa de que, como práctica, están transmitiendo a todos los estudiantes el proceso tan bonito que tiene el café desde la semilla y nosotros lo complementamos con la comercialización y la perfilación de la taza. Recomendaciones, pues, ustedes saben que el caficultor nos enseña mucho cada día en el proceso que hacen, pero que al ver hoy que la universidad esté apuntándole a tener estos procesos educativos para que cada día se fortalezcan estos conocimientos, pues, le llena a ellos también de gratitud. Al finalizar este importante encuentro, se resaltaron varias cifras que muestran el trabajo comprometido de los caficultores de la región al cerrar el año 2022 con una producción que supera los 14.000 sacos de café con un precio de pago por carga de 2.700.000 pesos que beneficia a 540.000 familias cafeteras de 604 municipios del país. Desde la oficina de planeación, el doctor Tomás Edinson Guerrero Barbosa invita al estamento administrativo a participar de la Semana MIPG. La estrategia Adaptando MIPG es una iniciativa que ha permitido a nuestra institución el logro de sus objetivos mediante la implementación y cumplimiento de políticas, lineamientos y directrices en pro del mejoramiento continuo y la prestación de un buen servicio. La oficina de planeación ha organizado una semana de encuentros entre las dependencias para que apropiemos de una manera lúdica conocimientos relacionados con la implementación del modelo integrado de planeación y gestión al interior de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Es por ello que extendemos la invitación a todos los procesos y dependencias de nuestra universidad para que participen en este gran espacio denominado Semana MIPG, que se estará llevando a cabo del 22 al 25 de noviembre del presente año. Recordarles que próximamente les haremos llegar la agenda para que se programen y participen de esta gran jornada de aprendizaje. Los esperamos. Conoce y aprende un poco más en el marco de la adopción de la política institucional MIPG. Hemos llegado a la primera pausa de mensajes institucionales. Al regreso, más información de Así va la U. Hola, soy Diógenes Quintero, representante a la Cámara por el Catatumbo. Quiero hacer una invitación muy especial a toda la gente de nuestra región a participar en el primer taller sobre paz total en el Catatumbo. Lo hemos organizado en unión con la Defensoría del Pueblo y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 24 de noviembre en el Instituto Técnico Industrial en la ciudad de Ocaña a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Por primera vez, tanto invitados especiales como comunidad en general vamos a estar al mismo nivel. Es decir, en este taller lo importante es la opinión de todos y todas para que podamos responder y aportar a los siguientes interrogantes. ¿Por qué no se ha logrado la paz en el Catatumbo? ¿Cómo creería usted que la podemos lograr? ¿Y cuál sería su aporte para que podamos lograrla? Este taller lo vamos a realizar con el propósito de dar a conocer al Gobierno Nacional las ideas que desde nuestra región queremos aportar a la paz de nuestro país. Todos podemos participar de acuerdo a la metodología que hemos implementado. Mesas de trabajo, donde cada integrante podrá escribir su aporte, sus ideas, las cuales posteriormente serán debatidas para construir una propuesta conjunta que socializaremos con el Gobierno Nacional. Es el momento que todos estábamos esperando, en el cual todos los aportes serán tenidos en cuenta. Lo único que se requiere para participar de este taller es querer aportar a la paz de Colombia y a la paz de nuestra región. ¡Los esperamos! Y con el ánimo de fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, el Plan de Estudios de Zootecnia organiza para el próximo 29 de noviembre la quinta versión de la Feria Académica de Zootecnia, FASU. Para conocer un poco más sobre este importante evento, la Magíster Miriam Mesa Quintero, directora del Plan de Estudios, nos ampliará la información. El programa de Zootecnia le apunta a la investigación. Dentro de los microcurrículos de nuestro programa, en nuestra malla curricular, nosotros hacemos énfasis a la investigación formativa, formal investigación de aula que hacen nuestros docentes con nuestros estudiantes en cada una de las asignaturas. Reunimos todos estos trabajos en esta Feria Académica de Zootecnia, conocida como FASU. Es importante resaltar que los trabajos destacados en esta quinta versión obtendrán un importante reconocimiento y además serán publicados en la revista de la Facultad Agrosonotas. Tenemos modalidad de artículo de revisión, trabajo en curso, trabajo terminado y propuesta. Todos los trabajos se van a presentar en póster en nuestro polideportivo. El programa de Zootecnia invita a todos sus estudiantes a que participen de este importante evento. El Sistema de Gestión Ambiental Sigan Apoyo con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo vienen adelantando jornada de fumigación dentro de nuestras instalaciones con el fin de prevenir enfermedades que afecten la salud de la comunidad universitaria. Para ampliar esta información, el coordinador del Sistema de Gestión Ambiental, Luis Orlando Berger Granados, nos contará más a detalle. Frente a los controles químicos que estamos realizando para la prevención del dengue, chikungunya y zika, los estamos realizando en horas de la mañana muy temprano, tipo 5 de la mañana, en todas las áreas administrativas y académicas de la universidad. El objetivo de esta actividad es hacer prevención, generar un control químico y además durante las horas del día generar también un control físico. Esto quiere decir que estamos con nuestros operarios tratando de donde hayan recipientes, donde haya almacenamiento de agua, la proliferación del zancudo, poder controlarla y pues de que todos tengamos un ambiente sano. Las lluvias y la humedad generan un ambiente propicio para el aumento inmediato de mosquitos y por ende incrementa el riesgo de padecer enfermedades arbovirales. Estamos en una época de invierno, estamos en fenómeno de la niña, va a seguir lloviendo todo lo que va el año, la idea es tratar de los recipientes donde se almacene agua, tratar de estar pendiente, de manejar esto, de tratar de sacar el agua que está ahí, también en algunos jardines donde se acumula el agua, también tratar de estar pendientes y que estos controles físicos sean más eficientes que los controles químicos. ¿Por qué? Porque los controles químicos, a pesar de que utilicemos una piretrina sintética, no deja de ser un insumo químico. Entonces, la idea es que sobre estos controles físicos que se hagan, que generen un mejor bienestar sobre las personas. Con estos sencillos hábitos, podemos evitar que nuestro entorno sea afectado por enfermedades transmitidas por vectores. Funcionarios de la Oficina de Relaciones Institucionales e Información con el apoyo de la Oficina de Multimedios realizaron visita a instituciones educativas del municipio de Pelaya Cesar con el fin de dar a conocer la oferta académica de la institución. El magíster Elmar José Criado Casadiegos nos sembrará la información. La oferta académica se dio a conocer a estudiantes de 11 grado de las instituciones educativas Nacionalizada Integrado y José María Tortizoriano. Eventos que realiza la Oficina de Relaciones Institucionales con el apoyo de la alta dirección en cabeza de nuestro magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz que nos envía para que crezcamos como universidad y que demos a conocer las fortalezas, las ventajas y todo aquello que es importante para la universidad y que se sepa qué está haciendo la universidad para mejorar la calidad de vida de todas las comunidades que hacen parte de nuestra gran universidad. De igual forma, los docentes de las instituciones educativas se sienten muy agradecidos por estos eventos que ayudan a sus estudiantes a conocer las oportunidades que ofrece nuestra academia y así incentivar a los jóvenes a continuar sus estudios. Me parece muy interesante la visita porque esta oferta educativa a nivel superior le permite a los estudiantes muy cerca de su territorio adelantar estudios superiores con unas garantías muy favorables teniendo en cuenta que tenemos una población económicamente bastante limitada. entonces es muy favorable teniendo en cuenta también que las carreras que ofrece la universidad pueden tener un impacto muy favorable en la región y también teniendo en cuenta que los estudiantes tienen esas inclinaciones por esa formación universitaria. Es un beneficio bastante grande para estos jóvenes ya que manejamos a nivel de nuestra institución un nivel bastante socioeconómico bajo niños entre estrato 1 y 2 y la verdad pues conociendo su núcleo familiar en su gran mayoría sé que son de bajos recursos y es una oportunidad que la Universidad Francisco de Pablo Santander le está ofreciendo en el día de hoy a estos jóvenes. Asimismo para los estudiantes fue de gran ayuda esta actividad donde conocieron cada una de las carreras universitarias que oferta la institución. Es buena oportunidad para los estudiantes de los municipios pues muchas veces el gobierno o las universidades se olvidan de que nosotros también tenemos sueños y tenemos las capacidades para hacer una carrera y también necesitamos esas oportunidades. Nos proyecta y nos da a conocer cada una de sus carreras nos informa y nos aclara sobre lo que queramos estudiar lo que más me pareció así en mi vida personal o sea lo que quiero estudiar lo que tiene que ver relacionado con la zootecnia. Con total éxito se llevó a cabo el noveno encuentro de egresados por parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de nuestra Casa de Estudios realizó de manera exitoso el noveno encuentro de egresados bajo la estrategia Regresa a la U. El noveno encuentro de egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas busca fortalecer los lazos con los egresados de nuestra facultad tanto de programas de pregrado como de posgrados teniendo en cuenta que la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas dentro de su marco estratégico busca fortalecer la extensión de la universidad los egresados son parte importante con este evento nosotros buscamos dentro de la dinámica de la Academia de la Investigación y la Extensión que los egresados vuelvan a su casa de estudios con el objetivo de vincular a nuestros egresados con el nuevo programa Regresa a la UFPCO que busca vincular nuevamente a nuestros egresados a que fortalezcan esos lazos tan importantes que son con el reencuentro con los amigos con la academia para eso se generan estos espacios tan importantes que de nuestra área de los egresados traemos anualmente En esta oportunidad los egresados participaron de la conferencia Elige Servir orientado por el ponente y coach Jorge Baena además de contar con un espacio para reconocer la labor de algunos egresados en sus campos laborales Cuando yo hace año y medio entendí el significado de servir y lo empoderé de mi profesión como administrador de empresas lo cual también soy pude entender que a mi vida llegó más abundancia más prosperidad, más riqueza más personas al servicio y que lo que hoy se requiere de nuestros egresados es definitivamente conectar el alma al servicio desde una mirada profunda desde la transformación del ser y desde esa conexión de sensibilidad que incluso nos dejó la pandemia porque es ahí cuando el verdadero significado de lo que aprendimos en pandemia tiene que ponerse en función del servicio Este evento es muy importante ya que reúne mucho a los egresados y los tiene en cuenta dentro de la universidad ya que son miembros importantes de la institución De esta forma la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña y la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas agradecen la asistencia de todos los egresados que hicieron parte de este grandioso encuentro y por siempre atender al llamado de su alma mater Hemos llegado a nuestra segunda pausa de mensajes institucionales Al regreso más información Comienza tu formación profesional en la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña Nuestra amplia oferta educativa comprende Administración de Empresas Contaduría Pública Tecnología en Gestión Comercial y Financiera Comunicación Social Derecho Soctecnia Ingeniería Ambiental Ingeniería Civil Ingeniería de Sistemas Ingeniería Mecánica Si ya eres profesional podrás continuar tu cualificación cursando una especialización o maestría Ingresa a www.ufpco.edu.co y selecciona la opción Programas A continuación se desplegará el submenú y luego dale click a la opción Pregrado Inscripciones abiertas desde el 1 de noviembre al 9 de diciembre de 2022 Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña Construyendo proyectos de vida Estudia tu posgrado en la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña Maestría en Producción Animal Comunícate Y continuando con más les contamos que desde el consultorio socioambiental agropecuario del nororiente colombiano se han venido desarrollando diferentes iniciativas con el fin de fortalecer los procesos de formación de las diferentes asociaciones del Catatumbo En las instalaciones de la institución se desarrolló un taller sobre informática básica en articulación con la misión de verificación ONU con miembros de la asociación a su aprotinidad del corregimiento La Trinidad del municipio de Convención Esta es una asociación conformada por personas en proceso de reincorporación Estamos realizando un taller de informática básica a los miembros de la asociación de productores y comercializadores pecuarios del corregimiento La Trinidad Ellos son del municipio de Convención El objetivo de este curso o de este taller es que ellos aprendan todas las herramientas tecnológicas y también sepan el manejo del computador del programa de Word cómo crear un correo cómo crear una página web cómo crear una página en Facebook El consultorio siempre está apuntando a la transformación y a la paz del Catatumbo Estos talleres son de gran ayuda para los miembros de la asociación donde aprenden a usar herramientas que benefician sus labores diarias Para nosotros, como personas del campo es una oportunidad que se nos da ya que muchos no tenemos esa capacidad de tener un taller como este para aprender el tema de cómo aprender a abrir una página o enviar un correo Entonces, pues, se nos facilita para muchas cosas y es de gran importancia que la universidad nos apoye a nosotros en esta iniciativa que también llevamos Es importante tener en cuenta que desde el consultorio se vienen realizando visitas técnicas y acompañamientos a los proyectos productivos que tienen como fin cerrar las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de las personas de la región del Catatumbo La dependencia de división de personal realizó la jornada de reinducción para docentes y administrativos de la institución Esto con el fin de dar a conocer los funcionamientos internos de nuestra casa de estudios y cada una de sus dependencias De manera híbrida se llevó a cabo según lo previsto la jornada de reinducción institucional jornada que se tiene que desarrollar en las instituciones con un laxo de dos años Contó con una gran participación por parte de los estamentos universitarios los cuales pudieron participar también por unos premios otorgados por la dependencia de gestión de las comunicaciones de nuestra alma mater Esto nos permitió de que la mayoría de los procesos presentaran las últimas actualizaciones actividades, funciones para que los administrativos y docentes conocieran sobre estos servicios y pudieran apropiarse de toda la información institucional que día a día va avanzando dentro de nuestra institución Con esta actividad se quiso realizar de manera muy dinámica por eso se hizo de forma híbrida con la participación virtual y presencial además con el apoyo de bienestar universitario se quiso hacer también una charla motivacional a cargo de la psicóloga también con el apoyo de gestión de comunicaciones que nos colaboró también con unos detalles sorpresas para que los administrativos y docentes estuvieran conectados y de esta manera incentivar el apoyo y la participación en estas actividades realizadas por división de personal Con este tipo de actividades se busca incentivar a los colaboradores y docentes de nuestra alma mater a utilizar sus servicios y mejorar día a día para el beneficio de nuestra casa de estudios El observatorio del sector solidario llevó a cabo en las instalaciones de nuestra alma mater Donatón de la novena feria solidaria un trueque con valor social Esta es una actividad de extensión que tiene como fin ayudar y fortalecer a las familias que hacen parte de la fundación Sistema Integral Familiar Fundacifa la cual brinda apoyo a niños madres gestantes y madres cabeza de hogar en condiciones de vulnerabilidad En esta ocasión estamos con la compañía de las mamitas de la fundación Fundacifa que son las principales beneficiarias de todos los servicios que realizan desde esta fundación Afortunadamente y gracias pues al apoyo de los estudiantes de administración de empresas de nuestra facultad de ciencias administrativas y económicas hemos tenido una buena receptividad y hemos recibido diferentes donaciones las cuales desde el mes de septiembre las hemos venido trabajando Esta fundación lleva a cabo varios programas donde por medio de apoyo psicológico espiritual y creación de manualidades brindan asesoría a las mujeres además ofrecen un programa educativo para los niños más necesitados Darles las gracias a todos y especialmente a la universidad y a este bonito proyecto esta feria en el cual nos involucran y lo más importante que están las jóvenes quienes nos están motivando para poder seguir trabajando en estas labores sociales que benefician a las comunidades y a los más necesitados de parte de la fundación muchas gracias por habernos tenido en cuenta que Dios les bendiga y les multiplique este gesto de apoyo hacia el más necesitado hacia aquel que realmente lo merece todo y que de alguna manera no los puede pagar pero el solo hecho de verlos sonreír nos da satisfacción de poder ayudarlos para los estudiantes del programa académico de administración de empresas es de gran importancia estas iniciativas donde pueden aportar un granito de arena por medio de su gestión como estudiantes de administración de empresas aquí estamos con las mamitas de la fundación funda cifa desde horas de la mañana presentando sus bonitos emprendimientos nosotros como estudiantes hemos estado desde el 11 de septiembre hasta hoy nuestra donatón final que ha sido el 11 de noviembre lo hemos estado pues acompañando ya ha sido en redes sociales en la radio hemos estado buscando obras de caridad muchos comerciantes que nos han apoyado los mismos estudiantes administrativos de nuestra institución recuerda que tu acción si cuenta y que por medio de estas actividades se saca sonrisas a muchas personas que lo necesitan hemos llegado al final del informativo así balaú para mayor información comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales o el portal web www.ufpco.edu.co nos vemos en una próxima emisión y Gracias por ver el video.